El proyecto Better Data se llevó a cabo con el objetivo de generar mejores datos para la comprensión de la violencia de género en línea y la violencia de género facilitada por la tecnología. Para lograr esto, diversas organizaciones que forman parte de la Women Rights Online Coalition participaron en el proyecto. Este proyecto nace desde la Women Rights Online Coalition, que nuclea organizaciones de todo el mundo comprometidas con la justicia de género y los derechos digitales. En este proyecto trabajamos con dos metodologías principales, los Laboratorios de Diseño de Políticas Tecnológicas, o TPDL por sus siglas en inglés, y las Mesas Redondas. En total realizamos ocho reuniones virtuales y presenciales. Los Laboratorios de Diseño de Políticas Tecnológicas comentaron la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil, poniendo foco en el diseño centrado en el ser humano con el fin de desarrollar políticas innovadoras y efectivas contra la violencia de género en línea. FEDIC, Fundación Carisma y Zulabatsu permitieron un intercambio profundo de ideas y perspectivas con el fin de abordar la necesidad de definiciones en común para nombrar y hacer frente a la violencia de género en línea y la violencia de género facilitada por la tecnología. Estos encuentros contaron con una amplia participación de personas del sur global y fueron realizados tanto en español como en inglés. Gracias a todas estas metodologías y al compromiso de todas las organizaciones involucradas, logramos producir dos nuevas investigaciones. Una sobre las definiciones y manifestaciones de la violencia de género en línea y la violencia de género facilitada por la tecnología, y otra sobre los perpetradores de la misma, con el objetivo de lograr una mejor comprensión sobre este fenómeno. ¿Quieres conocer más? Visita el enlace que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!